ComuTV 2011, la Feria de la Televisión Comunitaria en Colombia, septiembre 14 al 16, Centro Internacional de Convenciones Aves María Sabaneta Antioquia, Capacitación Cabecera y Redes, Producción de Televisión, Administración Jurídica y Contable, Muestra Comercial para Televisión por Cable, Cuarto Festival de Televisión Comunitaria, Informes en Medellín, 444-2668 y 320-690-8852, www.comutv.org, Apoya Comisión Nacional de Televisión, Invita, Comunitaria, Informes en Medellín, 444-2668, www.comutv.org, Apoya Comunitaria, Informes en Medellín,